Sprint & Son Sprint & Son nace justamente de la idea de poder, como músico, brindarle a otro músico ese servicio musical en un estudio de grabación. Fue un home studio al principio y se fue agrandando hasta crecer de esta manera. Ahora le caben 45 músicos, 65 en total, pero 45 bien así sentados, microfoneados y todos los chichis. Nosotros estamos grabando cuerdas para Universal Music México todo el tiempo. Entonces ya necesitábamos una sala para grabar cuerdas. Y me enfoqué en eso queriendo hacer una sala así con todas las dimensiones apropiadas para grabar una orquesta. Mi idea era justamente promocionar esta industria paraguaya que tenemos a través del estudio, los músicos, la materia prima al final de cuentas, los músicos profesionales, que pueden tocar a nivel internacional sin ningún problema. Tema COVID-19. Particularmente yo estoy, como te decía, acostumbrado a trabajar en cuarentena. Yo estoy en un laboratorio constante en el estudio, pero también me dedico a hacer grabaciones en vivo. Sobre todo con orquestas. Entonces nosotros teníamos 15 conciertos que grabar este año y se cancelaron todos. Entonces, ¿qué haces con todo lo que planeaste? A lo mejor compraste equipo para grabar tal cosa o para transmitir en vivo, ese tipo de cosas. Y bueno, tuvimos que reinventarnos técnicamente. O sea, empezar de cero y empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos este año? Y ahí empezamos a meternos en el tema de transmisiones en vivo. Entonces ahora el estudio también cuenta con cámaras, luces y cuestiones audiovisuales para que el cliente pueda acceder fácilmente a su transmisión en vivo, a un videoclip, a grabar o a captar el momento exacto del ensamble cuando se graba. Entonces él ya tiene esa opción. Después él elige editar con su editor o elige subir a YouTube, subir a Facebook. Pero esa fue nuestra manera de seguir con el modo COVID, por decir así. Y en ese momento también sentí que era importante compartir con los amigos y con los músicos un curso de producción musical gratis para aprender a grabar en tu casa, para entender los conceptos de grabación, de estructura de ganancia, plugin, estructura de canciones, qué es lo que puedo vender, cómo puedo vender, qué tengo que registrar, qué no, dónde me voy a registrar. Esas son cosas importantes, información valiosa para un artista que a lo mejor está sin trabajo y puede generar algo desde su casa. Yo creo que en este momento tenemos que pensar en la versatilidad. Hoy en día un estudio de grabación no solo te ofrece grabar audio, sino también a veces hacer tu página web, hacerte un videoclip, hacerte una transmisión en vivo. O sea, tenemos que diversificarnos. Esa es la única manera. A veces un artista dice, no, yo soy artista, yo no sé administrar dinero, yo no sé gerenciar. Entonces uno tiene que hacer todas esas cosas. Cómo logro vender mi canción en Spotify, cómo logro entrar en lista de reproducción para que tenga más oyentes, para que la gente escuche mi música. Sesionar para Estados Unidos, sesionar para Europa, sesionar para México. Yo creo que esa es la mirada futuro, no queda otra. Esa es la mirada. Esa es la mirada. Esa es la mirada. Esa es la mirada. Esa es la mirada.